Sí, 2022 llega a su fin, pero son momentos de Navidad, felicidad, de sentir también al máximo este mundo que tanto amamos. Porque ha sido un año variado, superproducciones que han llevado más allá sus respectivos géneros, juegos independientes que nos han pillado con el pie cambiado, títulos apetecibles que han acabado siendo aún mejores de lo que esperábamos, sagas de renombre que se han reinventado. Y como cada año, en este especial familia de banda los vamos a nombrar los 25 mejores juegos de 2022. Porque darán igual las plataformas en las que juegues, los tipos de videojuegos que disfrutes más, ha habido de todo y para todos, es hora de disfrutarlo y brindemos por un 2023 todavía mejor. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Vampire Survivors, después de un tiempo en acceso anticipado, por fin tiene una versión completa que demuestra cómo con una idea a priori simple se puede ofrecer una experiencia desafiante, profunda y adictiva. Este último adjetivo es el que más se suele utilizar para definir el proyecto de Punkle, estudio formado por una sola persona, pero lo cierto es que no suele tener la virtud de atraparnos con su fórmula de supervivencia minimalista, sino que demuestra tener un potente trasfondo con muchas capas de estrategias, escritos y posibilidades jugables. Stray se ha convertido en uno de los videojuegos del momento, una posición que ha alcanzado en parte por ser una aventura protagonizada por un gato, pero también por otras muchas virtudes, como su espectacular acabado gráfico o la variedad de situaciones que plantea a lo largo de su no demasiada larga historia. Controlamos al felino protagonista en una ciudad futurista abandonada, habitada únicamente por robots, donde precisamente tendremos que ayudar a uno de ellos, Leyendas Pokémon Arceus. No era sencillo, si nos paramos a pensarlo, coger la tradicional fórmula Pokémon y reconvertirla en un juego de acción en tres dimensiones, en grandes escenarios abiertos plagado de criaturas, y además cambiar el combate por turnos hacia un enfoque mucho más directo. Es una completa declaración de invenciones para el nuevo rumbo de la saga. Es cierto que tiene sus estrecheces, sobre todo a nivel gráfico y de rendimiento, pero en conjunto es una experiencia mágica, tanto para los fans como para los que también disfrutan de una aventura divertida. En Gran Turismo 7 podemos disfrutar de uno de los mejores simuladores de conducción de los últimos años, toda una oda al mundo del motor y un completo homenaje a la historia de los coches. Los amantes de este sector podrán disfrutar de un museo vivo que nos permite embobarnos mirando nuestros vehículos favoritos, modificarlos tanto a nivel estético como de estadísticas, y conducir durante horas una amplia selección de circuitos variados. Tiene sus cosillas, pero dejando eso a un lado, el sentimiento de estar conduciendo en la vida real está ahí. La primera impresión que nos ofrece Tunic es la de un coqueto juego de aventuras de corte independiente, muy inspirado en los Zelda clásicos tanto a nivel mecánico como en lo que respecta a su adorable apartado artístico. Sin embargo, a medida que avanzamos en la experiencia, esta va desvelando nuevas aristas insospechadas, el combate al estilo Souls y su críptica trama, idioma inventado incluido, con las capas más visibles de este conjunto que no para de sorprendernos. Y Kirby no podía haberlo hecho mejor en su primera incursión en las tres dimensiones. Con Kirby en la Tierra Olvidada, Han Laboratory ha abordado una aventura en la que por primera vez podemos controlar a la bolita rosa en escenarios tridimensionales diseñados con un esmero impecable, siempre con la idea de conseguir un resultado tan estimulante como accesible para todo tipo de audiencias. Un mundo repleto de plataformas, puzzles, acción, exploración y combates contra jefes finales que saben sacarle partido. Oli Oli World ha sabido ofrecer una singular aventura de skate en perspectiva lateral que se adapta perfectamente a cualquier tipo de jugador. Los más competitivos seguirán encontrando una obra de controles minuciosos a los que tendrán que cogerle el tranquillo para sumar puntos truco a truco y colocarse en lo más alto de la tabla, y los que busquen una experiencia más relajada podrán sacar provecho de su nueva faceta aventurera para completar misiones, explorar escenarios, desbloquear nuevos atuendos y en general disfrutar. A Plague Take Requiem consigue mejorar todos sus puntos fuertes y pure los que no lo eran tanto. Con eso y con una apuesta por profundizar en sus personajes permitiéndoles crecer y evolucionar a lo largo de la aventura, recibimos una secuela de manual con los brazos abiertos. Además, es un juego gráficamente espectacular que pone a sudar el hardware de nueva generación, y puede presumir de que la extrema linealidad de su trama mantiene el ritmo durante las alrededor de 20 horas que dura. Total War Warhammer 3 supone el cierre de una trilogía muy especial para los amantes de los juegos de estrategia fantástica, un final idóneo para una franquicia que Creative Assembly ha adaptado al videojuego desde el cariño y el respeto propio que un fan de Game Workshop le profesa a Warhammer Fantasy. No es que sea una entrega especialmente revolucionaria, pero sí cuenta con las suficientes novedades añadidas, además de ciertos ajustes y retoques como para considerar que es la más pulida de las tres. Una obra única. Splatoon 3 se ha posicionado como la mejor entrega de una saga divertidísima, establecida ya como uno de los grandes buques insignia de Nintendo. En este nuevo título no se inventa nada, sino que se opta por perfeccionar una de las fórmulas más refrescantes que podemos encontrar a día de hoy en el mercado. Su jugabilidad es prácticamente perfecta, la profundidad de sus sistemas se adaptan a cualquier tipo de jugador, y en esta tercera entrega la cantidad de armas, mapas, prendas y opciones de personalización multiplica las virtudes. En Neon White las cartas son armas, pistolas, escopetas, metralletas y podemos usarlas para disparar o bien descartarlas para activar su habilidad secundaria, siempre relacionada con el plataformeo, todo con el objetivo de matar al máximo número de demonios posible. De alguna manera Neon White consigue bordar la mezcla entre el shooter fenético y el plataformeo parkuriano, la visual novel cargada de humor y sensualidad y el speedrunning, vaya joya. Rogue Legacy 2 es todo un ejemplo de cómo llevar una secuela a buen puerto. Por un lado mantiene la esencia jugable que nos encandiló de su predecesor, con finura en las mecánicas y la brillante idea de cambiar las habilidades del héroe protagonista en cada nueva partida, mientras que por otro consigue ampliar la experiencia enfocándose más hacia la estructura metroidvania y haciéndose todavía más grande, más pulido, más ágil y con un apartado gráfico mucho más atractivo. Teenage Mutant Ninja Turtles S. Reader Revenge es la mejor versión imaginable del retorno de las tortugas ninjas al videojuego. Vaya, que Tribute Games no podía haberlo hecho mejor. Es una obra que desprende amor por el material original y los primeros videojuegos de esta querida serie. Sin olvidarse de aprovechar las posibilidades actuales para actualizar una fórmula clásica tanto a nivel jugable y de diseño de niveles, como en lo que respecta a su espectacular apartado gráfico, es un título que tiene todo lo que podríamos pedirle. No hay más. Sifu es desde ya un completo imprescindible para los amantes de las peleas brutas con peso, en las que cada golpe cuenta. Lo nuevo de Slow Clap coge las bases de su anterior propuesta, Absolver, y las lleva a un nuevo nivel combinando dos géneros tan peculiares como son el beat'em up en tres dimensiones y el rock-like. El resultado de esa mezcla es un exigente título de acción que nos fuerza a estar muy concentrados durante el violento recorrido de venganza que protagonizamos. Quizás Bayonetta 3 ha dejado un sabor de boca agridulce en los fans de la Bruja de Umbra, pero lo cierto es que incluso así esta tercera entrega ha resultado ser todo un juegazo con algunos momentos absolutamente increíbles. Destaca sobre todo cuando se centra en la acción pura y dura, gracias a su sistema de combate novedoso, accesible, divertido, frenético y muy profundo. También es digno de alabar el afán por el espectáculo, con una puesta en escena que nos deja anonadados con sus coreografías y escala de los conflictos. Aunque en un principio parecía demasiado pronto para un remake de The Last of Us, este proyecto ha demostrado que la obra de Nautic Dog merecía un tratamiento a la altura de lo que han conseguido con esta nueva versión. Está completamente rehecha desde cero con nuevas animaciones, modelados y escenarios, así como retoques gráficos de nueva generación. Quizás jugablemente se note algo por debajo de la segunda entrega, pero mantiene la esencia del original, comprendiendo bien sus limitaciones. Sin duda alguna dan igual los años que pasen, The Last of Us siempre formará parte de nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Pentiment es sin duda uno de los videojuegos más originales del año. Esta nueva obra de Obsidian Entertainment lleva el rol a otro nivel, poniéndonos en la piel de un personaje personalizable del centro Europa del siglo XVI, el cual se ve envuelto en un crimen que hace resolver. Su estética, inspirada en los grabados medievales, es solo la faceta más visible de su fresca propuesta, la manera en la que nos permite involucrarnos en su universo y en la manera en la que aprovecha su ambientación para reflejar sutilezas narrativas. ¿Un XCOM con superhéroes? ¿Un juego de cartas con batallas espectaculares? ¿Un juego de rol basado en mejorar relaciones con los personajes de la casa de las ideas? Finalmente ha resultado ser todo eso, Marvel Midnight Sands. Se ha convertido en uno de los mejores videojuegos de Marvel jamás hechos, un RPG con combates tácticos profundísimos y dinámicos, que nos sorprende con situaciones nuevas constantemente, que nos engancha por ver cómo se desarrollan los acontecimientos de la batalla contra las huestes demoníacas Lilith. Sin duda, una de las grandes sorpresas del año, Return to Monkey Island. Es algo más que el regreso de una icónica saga de videojuegos, es la celebración de un género denostado, pero al que todavía le queda mucho por decir. El proyecto de Ron Gilbert y Dave Gorsman rebosa carisma y diversión, también ingenio sumado a un diseño de personajes inolvidables. Se trata de todo un regalo para los fans de las aventuras gráficas que hallan el camino para quizás una nueva edad dorada. Inmortally es el nuevo juego de Sam Barlow, lo que significa que ya sabemos lo que podemos esperar, una misteriosa aventura rodada con personas reales en las que tenemos que investigar algo. En esta ocasión, la desaparición de una famosa actriz, toqueteando los vídeos y uniendo pistas. Durante las 10 horas que dura, el ritmo de la obra no nos deja de sorprender con nuevos giros que abordan temas de lo más interesantes. Un gran proyecto experimental. Si la primera parte ya cautivó y sorprendió a partes iguales, el nuevo Mario & Rabbids Sparks of Hope ha conseguido volver a dejarnos con la boca abierta, convirtiéndose automáticamente en uno de los grandes imprescindibles del catálogo de Nintendo Switch. Introduce muchas novedades a la fórmula del original, aportándole frescura al mismo tiempo que mantiene un contenido diseñado con mimo e ingenio. Situaciones variadas, jugabilidad gratificante, preciosa dirección artística. Un juego de rol con el que te lo pasarás en grande de principio a fin. All Rise of Forbidden West tenía la difícil misión de ampliar las bondades de la primera entrega en muchas y nuevas direcciones, algo que Guerrilla Games ha conseguido casi sin despeinarse. Esta nueva aventura de Aloy expande el mundo posapocalíptico en el que se enmarca, dándonos nuevos espacios que explorar y nuevos estilos de juego que multiplican las virtudes del primer título. Es una completísima secuela que perfecciona aquellos aspectos que ya destacaban del primero y refuerza la propuesta con nuevos horizontes, dando mucho que ofrecer. Sí, es él, Xenoblade Chronicles 3. Se ha convertido en todo un imprescindible del catálogo de Nintendo Switch gracias a la épica y emotiva aventura que nos permite protagonizar. Durante las más de 100 horas que dura su titánica experiencia JRPG, nos regala un momento tras otro, fascinándonos con la forma en la que construye la historia, personajes y situaciones. A eso hay que sumarle un profundo sistema de combate y clases, así como un apabullante mundo que nos cautiva. Dejámoslo mejor para el final, primero con God of War Ragnarok. La nueva aventura de Kratos y Atreus que cierra la saga nórdica de God of War ha resultado estar a la altura de sus expectativas, logrando incluso mejorar a la entrega predecesora. Se ha convertido desde ya en el mejor juego de la saga de PlayStation y Santa Mónica Studio, brindándonos un viaje con unos valores narrativos exquisitos en el que no faltan grandes y épicos combates, ingeniosos puzles, multitud de secretos y un trabajadísimo contenido secundario. Y en el 1, cuando supimos que From Software estaba trabajando en un nuevo juego al estilo Souls, pero en mundo abierto, muchos nos quedamos desconcertados al no saber cómo se adaptaría una fórmula tan concreta a un espacio más amplio. Sin embargo, Elden Ring ha necesitado poco tiempo para convencernos de que esa combinación es un completo acierto, convirtiéndose en uno de los videojuegos mejor valorados de los últimos años y todo un éxito de ventas a nivel mundial. Sus virtudes, que son muchas, se esconden entre los recovecos de unas tierras intermedias plagadas de sorpresas y secretos inesperados. Una obra colosal que gracias a su estructura abierta nos permite interactuar con el mundo de la manera en la que deseamos. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y dejándoos en los comentarios si estáis de acuerdo con estos mejores 25 juegos del año 2022. ¿Cuáles cambiaríais? ¿Cuáles son los vuestros? Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Felices fiestas y a jugar! ¡Suscríbete al canal!